¿Qué tal? Bueno, nos encontramos aquí con Carolina Ros. Corazón, un gusto verte, te hemos tenido la dicha de entrevistarte, pues premios de la radio, diferentes eventos en el pasado. Pues nada, corazón, platícame en un corte de mariachi cómo fue la preparación de ese tema que estamos promocionando el día de hoy. Claro que sí, pues la verdad, yo siempre he creído que hay que respetar los tiempos de cada sencillo. Apuré mi café, la versión original se lanzó en febrero de este año. De hecho, justamente el mero día de lanzamiento estuvo en tendencias en YouTube y después, o sea, el público pues la fue pidiendo más y más cada vez en radio, pero pues a su vez yo decía, ay, si lanzamos una versión acá completamente en mariachi, porque pues la canción es una fusión, pero yo tenía ganitas de escucharla en puro mariachi y se lo propuse ahí a mi sello discográfico independiente, lo platicamos ahí en equipo con mis managers y su servidora. Nos fuimos a Tlaquepaque, ahí empezamos a trabar unas personas que la verdad, yo siempre he creído que cuando uno va a hacer el género, ¿no? La música tiene que irse a donde nació. La verdad, a mí me encantó la versión que se hizo de este tema, me gustaron mucho los arreglos y también pues yo me metí al estudio e interpretarla de una manera distinta, ¿no? De hecho, todo este mes de julio va a tener exclusividad ahí en Spotify, justamente porque por esta campaña que estoy representando, que lleva por nombre igual, y pero pues ya a partir de agosto la gente ya va a poder escuchar este tema en las diferentes plataformas musicales. Así es, corazón, hablas de una campaña que bueno, qué felicidad verte en Tom Square, ahí con un este anuncio promocional en pantalla grande en Nueva York, platícanos cómo fue esa experiencia. No, la verdad es que yo me siento muy, muy agradecida con la familia de Spotify que haya visto pues los esfuerzos que se hacen, ¿no? La verdad, desde niña pues yo tengo el sueño de de cantar y pues desde entonces estuve picando piedra, buscando oportunidades, la verdad no la tuve nada fácil, no tuve éxito en mis primeros castings, ¿no? Fue hasta que tuve diecisiete añitos, ¿no? Que ya fui a a participar a a un reality a nivel nacional y al principio mis covers no funcionaban, o sea, no, no fue toda la noche a la mañana, ¿no? Después de tres años de haber empezado mi canal en YouTube, se hizo viral mi primer cover y en ese momento analicé muchas cosas, ¿no? Y dije, no, pues si la gente está disfrutando de estas versiones que se hacen del regional mexicano en balada, pues nos vamos a ir sobre esa línea, ¿no? Y pues que ahorita no están creyendo en mi música original, para mí es algo bien bonito. ¿Cómo te sientes de que ahora sí pues ya lo estás pisando recintos que a lo mejor en algún momento dado ni siquiera pasaron por tu mente? Así es, la verdad, antes de la pandemia tuvimos la bendición, la fortuna de estarnos presentando en diferentes ferias del pueblo y pues ahorita que se está reactivando, pues yo estoy feliz de la vida, ¿no? O sea, verme ahí en la feria de Tijuana, ¿no? Y ver que estoy anunciado, anunciada, perdón, al lado de grandes artistas, me llena de emoción, no me motiva a seguir echándole ganas a este sueño. Justamente después de Tijuana voy a cantar en Ensenada, en Mexicali y pues como bien mencionas, ¿no? Voy a estar también en Ciudad de México y en el Pepsi Center el 4 de septiembre. Estamos trabajando bien duro mis músicos y su servidora para dar un mejor espectáculo cada vez. ¿Qué mensaje les mandas a aquellos que se que están empezando con sus primeros pininos, sus videítos, sus tocando algún instrumento? Pues hay cuatro puntos que mi mami me enseñó desde niña y que siguen conduciendo mi vida. El primer punto es que se permitan soñar, que no se limiten, que no tengan miedos. El segundo punto es que ya que defines qué es lo que vas a dedicarte en la vida, ¿no? Pues tú mencionas la música, ¿no? Pero hay quienes quieren ser ingenieros o licenciadas o químicas. También tienen que ser conscientes que habrá obstáculos y que tenemos que tener el carácter, la fuerza, la valentía. El tercer punto es que, pues, si te mantienes bien enfocado, se van a ir sumando las personas correctas y, pues, se van a ir las que ya te enseñaron, ¿no? Lo que te tenían que enseñar en tu vida. Y, pues, ya el último punto es que no hay imposibles, o sea, nuestros sueños tienen unas alas hermosas, nomás están esperando a que perdamos el miedo a volar. Tengo una mami que, gracias a Dios, creyó en mí, creyó, creyó en mi sueño y poco a poco, con su cariño, ¿no? Dedicándole horas de esfuerzos, de ensayos, manteniéndome enfocada. También que se sumaran las personas correctas, ¿no? Como mi sillo discográfico independiente, Sima Music Group. Y además me siento muy agradecida con Spotify porque porque yo les platico mucho a mis seguidores, pues, o sea, todo eso que ya te dije y además de que detrás de mi proyecto, pues, no hubo contactos, no hubo una gran disquera, no hubo magnos inversionistas, ¿no? Es simplemente mantenerte bien enfocado y ser paciente. Lo que yo aprendí, pues, me gusta compartírselos a mis seguidores. ¿Te ha dado miedo en algún momento dado, o sea, que venga esa popularidad de inalcanzable donde tengas unas agendas, pues, muy saturadas, que es el sueño de toda persona que está buscando, se dedica a la música, pero ¿cuáles han sido tus mayores temores? Pues, en su tiempo no tuve el temor ese desde que a lo mejor no iba a poder lograr mi sueño cuando pasó esto del reality, que no sabía cómo levantarme. No tenía dirección, entonces yo trabajaba, pero pues no había quien me dijera, hey, claro, por aquí es, pues, o sea, sí me explico. Entonces, en esos años, pues, sí, fueron tiempos bien difíciles para mí. Y, pues, no sé, pues, ya no tengo miedos, al contrario, me siento muy agradecida y yo voy a trabajar y voy a estar como en caballo en carrera, ¿no? Enfocada en lo mío. A todos me pueden seguir en mis redes sociales, entonces me pueden encontrar como Carolina Ros, los con doble S. Siempre estoy ahí muy al pendiente de sus mensajes, comentarios, me encanta hacer dinámicas. Los miércoles doy consejos de amor. Y también quiero invitarlos a que escuchen, pues, esta versión donde apuré mi café, versión mariachi, que ya va a ser disponible a partir de agosto, todas las plataformas musicales. Ahí a través de mis redes sociales siempre les estoy compartiendo fechas de nuevos lanzamientos, de nuevos sencillos y, pues, la verdad es que de aquí para adelante vienen pura, puros lanzamientos, está llenito de música los siguientes meses y espero que disfruten de todo. Ea, mi corazón está al cien. Ah, sí. ¿Y cómo dejaste el corazoncito de mi amigo Ulises Chaides? Ea, pues, el solito se lo dejó, ¿no? El solito se lo perdió. Así es. Corazón, muchas gracias, Dios te bendiga, nos vemos muy pronto y, bueno, vamos a estar al pendiente de tu carga. Como te lo acabo de decir, es un placer tenerte con nosotros y espero un día verte pronto, que va a ser la próxima semana, yo creo. Ea, primeramente, Dios, claro que sí, Marco. Besitos y abrazos, gracias, de todo corazón. Abrazos, corazón. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.